Sin lugar a dudas, uno de los grandes cambios que ha sufrido en los últimos tiempos de la lucha libre es el de Javier Llanes. Era un gran técnico, ahora es un gran rudo. Inclusive, le dicen el gusano. Y tiene una llave, el cerrojazo. ¿Qué les parece si lo conocemos un poquito más a fondo? Vamos a ir con él. Un hombre de regia personalidad. Serio. Capaz. Su nombre, Javier Llanes. Ahora, el gusano Llanes. Este hombre fue un gran técnico. Un hombre consentido. Pero ha meditado profundamente con el fondo de la Ciudad de México sobre su actual realidad. Y promete ser el rudo número uno. Y para ser el rudo número uno, Javier Llanes tiene esto. Potencia física, carácter, seguridad en él. Y el gusano Llanes está seguro que puede ser un rudo impactante. En el gimnasio ha trabajado muy fuerte. Tiene velocidad, tiene reflejos y tiene escuela. Porque de su padre ha aprendido mucho de Enrique Llanes. Por ejemplo, la cerrajera. Esa gran llave que aquí aplica. Pero si su padre creó la cerrajera, Javier el gusano Llanes ha creado el cerrojazo. Y aquí está para ustedes. Con este fuerte castigo, quiere ser el rudo número uno de México, Javier el gusano Llanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!